Bueno, lo habíamos adelantado y íbamos a hablar con un periodista, un analista político del orden nacional sobre cómo está la Argentina hoy por hoy. Tenemos un gobierno de tinte liberal, libertario, que está empecinado en llevar adelante sus políticas a cómodo de lugar, ¿no? Porque, a ver, no tiene gobernadores afines, no tiene diputados, o tiene muy pocos, en el Senado ni que hablar, mucho menos apoyo que en diputados. Tiene una situación adversa, pero pese a eso mi ley sigue. Ahora, la pregunta es, frente a este marco de situación, ¿mi ley va a poder avanzar con sus políticas? Y en ese caso, ¿la Argentina se va a volver liberal? ¿Vamos hacia el liberalismo? Bueno, esa es una gran pregunta. Vamos a hacérsela a Santiago Acuño, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por llamar. Bien, gracias a vos por atendernos. ¿Ves que mi ley puede llevar adelante sus políticas pese a esta situación adversa que tiene? Aunque, no obstante, sigue avanzando. Mirá, yo creo que la situación real del país se expresa en la marcha de defensa de la universidad pública y en el paro general contundente que mostró el desagrado absoluto y total del pueblo argentino con este gobierno. O sea, la calle es una cosa, digamos, y otra cosa es lo que dice el oficialismo del gobierno nacional. Son dos realidades diferentes. El oficialismo es un gobierno de ocupación anglófilo, prosionista y mazón. Con lo cual, este gobierno de ocupación y de traidores a la patria no va a hacer una comunicación honesta hacia el pueblo argentino. Comunican lo que tratan de, o entienden que les beneficia como cobertura para el saqueo que están llevando adelante de la Argentina. Ahora, entonces, en ese caso estamos en un problema, porque, a ver, la oposición, entonces, diciendo lo que vos decís, no canalizaría ese descontento del soberano, del único soberano que es el pueblo, no lo estaría canalizando, digamos, porque no aparece una oposición de fuste, no aparece un plan alternativo de fuste, al menos de los principales dirigentes, de cara a generar una oposición mayor a las políticas de mi ley. No te entendí la segunda parte, perdóname. No, a ver, que está bien, hay descontento de la calle, hay mucha gente que no adhiera a las políticas de mi ley. Ahora, los dirigentes de la oposición, no solamente Cristina Fernández de Kirchner, sino los dirigentes de la oposición, incluso radicales, no logran constituir una oposición de fuste, o sea, no estarían haciéndose eco de estos reclamos de la calle a la hora de preparar algo contante y sonante para oponer al gobierno de mi ley que, con este empecinamiento, siga avanzando con sus políticas. No, avanzar no avanza a ningún lado, avanza el saqueo de la Argentina, el gobierno no avanza a ningún lado, están saqueando, los saqueadores, mi ley es como vitete, está negociando con la policía en el primer piso mientras roba por los sótanos, con lo cual, esto es un saqueo, es el robo de un banco. Con lo cual, no hay un avance hacia ningún lado, es simplemente un saqueo que se lleva adelante de la manera más pornográfica que se ha visto en la historia argentina, y oposición, si vos la buscás en referentes como Cristina, que es lo que me acabas de decir, es una visión tuya. Yo soy el jefe de la oposición en la Argentina, lo tengo absolutamente claro. ¿Cómo definís al gobierno de mi ley? Bueno, ya algo comentaste, pero es un gobierno que tiene varios sectores, o al menos dos preponderantes. Está el de mi ley, que es el más liberal libertario, pero hay otro que tiene algún viso nacionalista y tiene algunas relaciones con el nacionalismo, como es el de Victoria Villarroel. ¿Pensás que esa relación tensa en algún momento puede terminar colisionando y que se separe el sector de Villarroel pensando en lo que viene en el futuro del gobierno? Mira, el futuro del gobierno es su caída. Hemos presentado el juicio político, lo vamos a llevar adelante, la Argentina tiene que sacarse estos pulgosos de encima lo antes posible, la Argentina no tiene por qué tolerar tiempos institucionales cuando la patria está siendo saqueada, la Constitución prevé el juicio político y es lo que hay que hacer. Bueno, así que la realidad es que yo no contemplo la agenda que vos me planteás. Bien, bien. Dijiste que es un gobierno de ocupación, un gobierno que viene a saquear. ¿Cuáles son los poderes que están detrás del gobierno de mi ley? ¿Cuáles son los poderes que verdaderamente manejan, en esta línea que vos decís, al presidente? A ver. El gobierno es de ocupación porque tiene matriz anglófila. El que vos llamás presidente es un psiquiátrico absolutamente de tracción aclonacepam y enfermo psiquiátrico que debería estar siendo tratado por una terapia de grupo, que es él y un grupo de psiquiatras que lo atendieran. Y atrás de él existe una matriz de saqueo donde participan los Caputo, los Macri, los Patricia Bullrich y los Waldo Walls y toda esta banda de forajidos que integran la patota que está hoy ocupando la Casa de Gobierno. Son todos agentes de la extranjería, de la transferencia de la renta, de la liquidación de la patria y de la secesión del territorio. Con lo cual están trabajando para eso y los argentinos bien paridos y patriotas debemos impedirlo. No es tan difícil ni tan simple como la explicación que te acabo de dar. Entonces, ¿qué opinás sobre los sindicatos? Que los sindicatos han hecho el segundo paro contra el gobierno de Milley, pero por otra parte es como que les falta potencia en el reclamo, y esto te lo dicen algunos delegados de base, como que no van muy al frente en un momento donde tienen un gobierno de frente que va por todos. Evidentemente. ¿Qué análisis haces de lo que están actuando los sindicatos? ¿Pensás que deberían ir más a fondo o analizar la situación e ir siendo tiempistas, como se dice habitualmente? No, a este gobierno no hay que darle un segundo y tiene que haber un paro general por tiempo indeterminado lo antes posible, urgente. Con lo dirigente de la CGT, digamos. Estamos refiriendo a lo dirigente de la CGT principalmente. A ver, para que me entiendas. La CGT tiene vida propia. Yo no soy sindicalista ni pertenezco a los cuerpos orgánicos de la CGT. Soy peronista y por eso opino. La columna vertebral del movimiento son las organizaciones sindicales. No quiero un gordo traidor como Daer en la CGT. Quiero un Saúl Ulualdini, quiero un Hugo Moyano, quiero un Ruchi, quiero un Lorenzo Miguel. Pero mientras eso no pase, y yo no soy quien lo puede modificar, será con lo que tengamos, pero hay que ir hacia la huelga y el paro general por tiempo indeterminado, como sea, porque obviamente los trabajadores deben defender la matriz, la matrix de la argentinidad, que es el movimiento obrero. Nosotros somos un partido obrero. El peronismo es un movimiento que tiene estructuras políticas y la estructura política es el brazo político del movimiento obrero. Así que tenemos que estructurarnos en función de un paro general por tiempo indeterminado para poner límite y final a este gobierno. ¿Cuál debería ser el rol del Papa Francisco? Hasta ahora él es el jefe de la iglesia, es una persona que es argentino, está en Roma, evidentemente, pero no se mete en la política. Ahora, algunos, no obstante, dicen que el Papa Francisco tiene delegados, tiene gente con la que habla, y que de alguna u otra forma forma parte, digamos, de la estructura de poder de la Argentina. ¿Cuál debería ser el papel del Papa? Porque, a ver, él ocupa el lugar de Papa, Bergoglio, pero evidentemente es argentino y su país está en un momento de crisis, y hasta si uno quiere, de crisis profunda, con un costado social muy lamentable, ¿no? 50% de pobres, 15% de indigentes. ¿El Papa debe meterse más en la política argentina? ¿También a sabiendas de este anuncio que hizo en los últimos días de que podría venir a la Argentina? Mira, yo creo que sería un atrevido si yo quisiera opinar sobre las decisiones de su santidad, que es el jefe religioso de 1.500 millones de habitantes, dentro de los cuales me incluyo este planeta. El Papa no es un actor político de la Argentina, el Papa es el jefe espiritual de los católicos, y obviamente tiene el derecho absoluto a venir a la Argentina, porque es un argentino, gracias a Dios, y no sería bueno que las circunstancias de esta sin razón delirante que nos toca atravesar le impidiera visitar sus afectos. O sea que ojalá que Pancho Bergoglio pueda venir y antes de morir despedirse de esta tierra con un abrazo fraternal a la Pachamama, a sus recuerdos y sus afectos, y que todos los argentinos pudiéramos rendirle homenaje al argentino más importante de la historia. Con lo cual no hay duda que su presencia siempre sería bienvenida. De todas maneras, no hay que esperar que su presencia modifique situaciones, porque no está en el jefe de los católicos venir a la Argentina a meterse en el barro de lo que debemos arreglar los argentinos contemporáneos con nuestra historia y nuestro presente. Para echar a este loco traidor a la patria no necesitamos que venga el Papa. Finalmente, y sin robarte más tiempo, sabemos que tenés compromisos, Cristina, vos sos peronista, te definís como peronista, ¿Cristina debe participar de la reconstrucción del peronismo o debe ser mantenida al margen? Porque ha salido en los últimos días, cada vez se muestra más. Ahora muchos dicen, bueno, Cristina tiene un piso importante de votos y de adhesiones, pero tiene un techo que no puede superar. Por ende, es una mochila pesada a la hora de construir consensos mayores y pensar en la recomposición del peronismo. No, a Cristina hay que ganarle una interna, hay que ganarle una elección. A Cristina hay que decirle que deje de comportarse como Lanuse, que saque las urnas del PJ, las pongo un domingo y yo le gano el día que quiera, la hora que quiera, un interna en el peronismo y terminamos con el verso de que ella es la que conduce. Pero obviamente entre Milet y Cristina, me quedo con Cristina todos los días. Te agradezco el contacto, Santiago. Un abrazo enorme, muchas gracias. Gracias.